Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo y mostrando cositas de Shein y de Romwey. En la descripción les dejaré los enlaces a cada una de las prendas y trataré de buscar las tallas. Y bueno, como ya saben, ya se va a acercar la primavera y verano. Ya va a llegar esa calorcita rica. O calorcito rico. Este, les voy a estar mostrando algunas cosas, algunas prendas que van a venir bien duro y van a estar súper en tendencia esta temporada. Que yo sé que les va a servir este video y ojalá lo disfruten. Y ya que son prendas muy económicas que estoy segura que quedarán adquirir también en la descripción, se los dejaré. Vamos a comenzar con las prendas de Romwey. Para comenzar, la primer prenda sería esta blusa que traigo puesta el día de hoy. Es un bodysuit, se ajusta de la parte de abajo, es de manga larga y el estampado. Coen, estuvimos viendo muchísimo el estampado de animal. Ya sea como de víbora, de leopardo, de tigre, de jirafa. De todos los estampados animales que pudimos haber visto. Ahora, el periódico. El periódico, revista, colores, parches, ¿saben? Todo eso vamos a estar viendo muchísimo. Estoy volteando a ver porque quiero dar mi idea de lo que estamos hablando, ¿no? Floreado, patrones en las prendas, ejemplo cuadros, líneas, todo eso. Los colores mostazas. Aparte de que han estado bien fuertes en la temporada pasada. Y aparte de que es uno de mis colores favoritos, los vamos a ver muchísimo otra vez. Yo creo que los colores neón también vienen fuertes. Y creo que no tengo tanto neón aquí, como dos prendas nada más. Pero también. Y los biker shorts. Los shorts que van un poquito arriba de la rodilla. Pues ropa ligera más que nada. Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar con accesorios y ejemplo. Tengo aquí esta bolsita que a lo mejor ya han visto muchísimo. Y lo vamos a estar viendo más también en esta temporada. Ya que como ya vamos a andar más afuera, la calorcita y todo eso. Entonces, como que lo vamos a poder combinar más fácil. Nada más con un short, una camisa simple, unas sandales, unos tenis o guarachitos. Por ejemplo, sea más casual, ¿no? Pero estas fanny packs, que le llaman que van a la cintura, son muy convenientes. Sinceramente siento que son mis favoritas. Ya que yo no soy de traer bolsas. Yo no soy de las personas que traen bolsos. Prefiero traer una mochila. Pero a veces una mochila es demasiado grande. Y esto es perfecto. Porque traes justo lo necesario. Y esta es la que he traído estos últimos días. Que traigo aquí unas llaves. En la otra traigo recibos, tarjetas, más llaves, un poco de dinero. O sea, en un poquito de todo. Aquí puedo meter la cámara, puedo meter mi teléfono. Todo me cabe. Me encantó esta bolsita. Nada más que sí, está algo amplia. Pero lo solucioné con unas grapas. Pero esto es temporal. Como pienso ajustarlo bien. Pero me encantó esta mochilita. Ahora, como me encanta el color mostaza. Y les digo que lo vamos a ver muchísimo. Lo vamos a ver muchísimo. Y aparte, estas bolsitas así tan simples como... Es más, con el outfit que traigo el día de hoy también combinaría muy padre. Es de gamusa. Pero la forma, o sea, simple, modesta se puede decir. Como no es nada exagerado. Aparte de que el color, ¿verdad? Pero muy simple la bolsita. Me encanta. La puedes usar tanto así como dejarla caer en tu brazo. Muy económica también. Algo pequeña. Pero lo que me gusta es el color. Para darle a tu outfit ese pop de color. Ese extra. Que se vea con estilo. Que se vea más chic tu outfit. Siempre una bolsita. Y como les menciono, el color amarillo. Me encantó. Si me siguen de ya hace tiempo. A lo mejor habían visto que en el video de zapatos de tendencia. Zapatos de temporada que les hice. Les hablaba que se están utilizando mucho este tipo de zapatos. Este estilo. Y a mí me encantó esta parte porque es negro. Por el peluchito. Porque se ve muy bonito. Y tiene un detalle aquí en dorado. Y pues ya saben. Vamos a estar viendo muchísimo estos zapatitos. Así nada más de meter el pie. Igual que sandales con pelitos. Y también estos son de ahí. De runway. En este par de zapatos vamos a ver varias cosas. Primero el alto del tacón. Que es algo más cómodo. Pero igual traes tacón. Estas un poquito más elegante. Lo sencillo que es este zapato. Nada más es de meter el pie otra vez. Y no tiene más que dos correas. O sea estos zapatos son. De los que veíamos utilizar nuestras hermanas. Nuestra mamá. Lo mejor. Y ahora los vamos a estar usando nosotros. Siguientes zapatos que encargué. Fueron estos amarillos. Otra vez porque quería que combinaran con la bolsita. Y me gustó mucho el estilo. Como podían ser así también. Igual iban a estar hermosos. Pero al tener esta otra parte. Siento que son a lo mejor más cómodos. Pero me gustaron. Bueno. Creo que de accesorios eso es todo. Ahora sí vamos a pasar con la ropa. Bueno. Ya que se va a acercar la temporada. Donde a lo mejor estamos más cómodas. No sé. Siento que al estar como la ropa más ligera. Estás más cómoda. Y lo primero que elegí. Fueron estas blusitas de algodón muy cómodas. Con estampados diferentes. Ejemplo. Les menciono que las líneas. Y mitad y mitad. Se me hizo súper padre la idea. Y no sé. Con un pantaloncito negro. Con un shortcito negro. Un biker short también. Y con una bolsita. Un fanny pack. Como la bolsita negra. Aquí a la cintura. Y unos tenis. Unos bands a lo mejor. Siguiente. Les menciono que el periódico. Así que elegí esta. También a lo mejor esta con unos biker shorts negros. Y un fanny pack rojo. Yo así me lo imagino. Es más. Si puedo tomarme fotos. Voy a hacerlo con mucho gusto. Se me hizo muy bonita. Cómoda. No sé. Padre. Me encantó el estilo. Siguiente blusita que agarré. Estas blusas son muy económicas. Camisitas. Económicas. Y bonitas. Y puedes combinar diferentes estilos. Como ven. Esta. Igual si quieres utilizarla muy casual. O un poquito más elegante. Puedes hacer eso. Muy fácil. A lo mejor con un saco negro en la parte de arriba. Un pantalón de mezclilla. Y unos tacones. Y así de simple. Vas a lucir bien con una blusa de estas. Una camisa de estas. Así de sencilla. Siguiente. Es un top. Con rayas. Blancas. Pero este es como bien flojito. También se me hizo padre. Con unos. Shorts arriba a la cintura. Me imagino. Que se me haría muy bonito. Entonces les digo que. En la descripción les voy a dejar. Donde pueden agarrar estas blusitas. Que son. Están bien padres. Bien bonitas. Y. Puedes combinarlas. Bien fácil. Siento que me hacía falta de estas blusas a mí. Siguiente blusita. Que es mi color favorito. Más para el otoño. E invierno. Pero. Igual. No es pecado utilizarla. Y. Me va a estar gustando mucho. Ya me la imagino. Tiene un tipo. Nudito. En la parte de la cintura. Y está gruesa. No está nada transparente. Sin manca larga. Me gustó. Muchísimo. También. Siento que. Todas estas blusitas. Ahora. Esta siguiente. Está. Como que divertida. Ahí les va. Yo recuerdo. Que. Miraba fotos de. Antes. Así. El color block. Vamos a estarlo viendo otra vez. Estos colores. Estos colores que realmente no combinan. Pero combinan a la vez. Se me hizo bonito recordar eso. Con unos jeans blancos. Creo que. Boom. Resaltaría mucho. O a lo mejor con. Un pantalón simplemente de azul. De mezclilla. La cintura. Yo creo que si les he contado. Que en estas páginas. Vienen muchos sets. La camisa con el chorcito. La camisa con. La blusa con la falda. Y. Yo elegí este set. Que. Viene una blusita blanca. Un top. Con un chorcito. También. Se me hizo muy padre. Siento que. A lo mejor viene pequeño. No recuerdo la talla. Que elegí. Pero si lo siento. Como un poquito pequeño. A lo mejor lo hubiera escogido. Un poquito más grande. Pero. Agarré otro set. Y este set. Me encantó. La blusita. Con la falda. Pero. Más la blusita. Porque. Ya la combiné. Con un pantalón de mezclilla. Y luce muy bien. Entonces. Se me hace. Que los puedes utilizar separados. O juntos también. Una buena idea. De. Como puedes invertir tu dinero. En estas prendas. Que vienen juntas. Y te sale más económico. En ocasiones. Ahora si. Les mencionaba. Que vamos a estar viendo. Como estampados. Padrísimos. Como este. Se me hace raro. Feo. Pero bonito. Los colores. Me encantan. Pero siento que es una blusa diferente. Como. No cualquiera trae una blusa de estas. ¿Saben? Como. Se me hizo muy muy muy. Muy divertida. Otra vez. Es de cuello de tortuga. Y manga larga. Pero. No se transparenta. Y aparte es. Como tipo crop top. Bueno. Al comienzo. Les mencionaba también. Que vamos a ver muchísimo el neón. Yo tengo este set. Que viene la blusa neón. Con el shortcito neón. También. Que es. Estilo. De los biker shorts. Que es. Como a la rodilla. Se me hizo padre. Igual puedo utilizar la blusa. Por separado. Completamente del short. O puedes combinarlos juntos. También. Ya me vi combinándola. También. Y yo creo que. Es. Es. Es indispensable. Que se vayan por ahí. Consiguiendo. Algo de color neón. Algo de color vibrante. Rosa fuerte. De mírame a fuerza. Ahora. No recuerdo. Si esta prenda. Es de runway. O de sheen. Pero en la descripción. Les dejaré. Que. Esta prenda me gustó. Es un suéter. Está hermoso muchachas. Ya me lo puse. Y está muy muy calientito. Y es de ese tipo. Teddy bear. Que yo ya tengo. Bastantes chamarras así. Pero esta me gustó. Porque es. No es hasta abajo. El cierre viene aquí. Al pecho. Y es como tipo. Cuello alto. No tiene bolsas. Es el único malo. Que. Como no me gustó. Y las mangas. Vienen como amplias. No sé. Se me hizo muy muy bonito. Y está. Como ampli. Siguiente cosita. Que quiero mostrarles. Que agarré de runway. También. Es esta bata. Que a lo mejor. Ya me vieron. En un video pasado. Se me hizo muy bonita. Y esta dice. Que es talla S. Y no sé. Para cuando sales de bañarte. Cuando ya te vas a dormir. Para cambiarte. Se me hizo muy bonita. Está suavecita. No está transparente. Para nada. Regresando. A lo que vamos a estar viendo. En estas temporadas. Que se vienen. Vamos a estar viendo mucho. Los vestidos pegaditos. Como los bodycon dress. Que les llaman. Vestidos pegaditos. Abajo de la rodilla. Y yo tengo este. Que tiene una raya blanca. En un costado. Y eso ayuda. A un poquito. Dirigir la mirada. Pongo con unos tenis. Lo vamos a estar viendo. Con tenis. Y no sé. A lo mejor. Acompañarlo. De una chaqueta de mezclilla. Me imagino. Que sería bonito. Y es más. Un molote. Como le llama a mucha gente. Un chongo. Un mesipan. O tal vez. El pelo suelto. Y una cachucha. No tenía yo. Un chorcito de estos. Este es como un tipo de chor falda. Dice que es talla M. Pero no creo. Se ajusta por un ladito. Tiene como un detalle aquí. Como un cinturoncito. No tenía nada parecido a esto. Pero estuve viendo. Y tengo unas prendas aquí. Y como una blusa color mostaza. Que me gustaría combinar. Con este chorcito. Porque no tenía yo ningún chorcito falda. Y ahora que se va a acercar. Esta temporada. De utilizar chores. Y falditas. Y todo eso. Va a caer muy bien. Siguiente prenda. Que. Una blusa de rayas. Que muchachos. Es importantísimo. Tener una blusita de rayas. Yo no tenía. Ya sea que las tiene acostadas o paraditas. Entonces. Consíganse una blusita de rayas. Esta me gustó mucho. No está tan transparente. Pero igual es como todo lo blanco. Tienes que utilizar algo blanco. O color nude. En la parte de abajo. Para que no. O no sé. Es más. Me imagino que esta. Está con un sostén. Rosita fuerte. Rosita neón. Se miraría bonito. ¿Sabes? Como que se note. Que traes el bra. Ahí abajo. Siguiente blusa. Me encantó. También ligera. De un material. Muy suavecito. De un material. Muy fresco. Para la temporada. Y miren. El diseño de las mangas. Me gustó mucho. Que viene con un poco de estampado. En la parte de abajo. De la manga. Pero como tipo. Campana. Y se ajusta en la parte de enfrente. Tiene unas tiras. Para ajustarse. Se ve muy bonito. Ya me la imagino. Con un pantalón de mezclilla. Simplemente. Y unas sandalias. Unas sandalias. En el tiempo de calor. Si andan buscando prendas. De verdad. En runway. Les va a encantar. Como las blusitas. Y estaba viendo yo. Que tienen muchos. Leggings de estos. Y agarré unos. Para ver. Que tal estaba el material. Y contarles. Y sinceramente. Estos. Si me gustaron. Pero yo lo que. Como ya sé que. En ocasiones. Las prendas. Vienen como reducidas. Dije. Bueno. Yo voy a. A escoger una talla grande. Y si. Esta es talla L. Y yo creo que apenas la tiene. Porque. No quiero yo. Tener una talla chiquitita. Y que se me estire. Y se me vean los chueves. Entonces. Si por eso. Agarré una talla más grande. Y este si viene amplio. Me va a gustar. El negro con rayas blancas. Siguiente. También agarré. Esta otra mallita. Pero esta si. Viene más reducida. No sé si la agarré. Esta dice XL. Pero. Creo que vienen muy pequeñitas. Como. Parece como si fuera un S. ¿Verdad? Igual si se estira. Pero. Era lo que yo no quiero. Que se vaya. A transparentar todo. No se transparenta. Pero si se estira. Entonces. Yo creo que. Hice buena elección. Si hubiera agarrado. A lo mejor una S. O una M. Fuera demasiado. Pequeñito. Pero esta dice XL. Se los juro. La otra era L. Entonces. Ahí si. Les recomiendo. Si agarran mallitas. También están bien baratas. En estas páginas. Agárrense una. Esta si tiene la raya. En los dos lados. Agárrense. No sé. Unas tallas. Bastante grandes. Para que. Si se estira. Pues. No se les note nada. Bueno. Para las que me siguen. De hace ratito. O me siguen. En el canal de vlogs. O aquí mismo. A lo mejor. Vieron que hice un arréglate. Conmigo. Y les mostré. Una camisa. Color mostaza. De este mismo estilo. Me encantó. Tanto esa blusa. Que encargué. Esta otra. Nada más que. Aquí si. Viene como bien. Escotado. No sé. Siento que yo. Ocupo. Cerrarla aquí. Y a la otra. Le puse un segurito. Pero me gustó muchísimo. Muchachas. Este estilo. Me encanta. Y les digo. La volví a encargar. Pero diferente color. Como les digo. Que todavía. Donde yo vivo. Aún está frío. Quería un saco de estos. Para una ocasión especial. Así que. Me hice de este saquito. Está hermoso. Se ve carísimo. Pero no creo que costara. No sé. Más de 20 dólares. Traes bolsos. Traes sus bolsitos. Aquí. Pero no trae botones. Nada más. Es así como. De lujo. Que. Es más. Hasta con esta. Gorrita. Creo que se viera muy bonito. Un outfit. Completamente negro. De la parte de abajo. Tal vez. Igual. Un pantalón de mezclilla. Una blusita negra. En la parte de abajo. Y el saco. Y con esta cachucha. Unos botines. Y estás lista. Es largo. Y está súper suavecito. Mañana me lo voy a poner. Ahora sí. Vamos a pasar a la parte que es de mis favoritas. Que son los vestidos y cosas para la temporada. Miren. Elegí este vestido. Creo que hace como un año tenía uno igual. Pero naranja. Creo que aún lo tengo. Pero era a los hombros. Bueno. Este no es a los hombros. Es así. Me gustó. Porque viene bien flojito. Con unas sandalias. Creo que estaría perfecto. Igual. Si lo quieres utilizar con tacones. Pero. Yo lo quiero como más casual. Como para salir corriendo. Con unos tenis también. Te lo puedes poner. Y está abierto. De la parte de atrás. Como un peekaboo aquí. Pero está tapadito. O sea. No vas a enseñar de más. Disimulan. Apenas como para llevarte un vestido de esos al buffet. Que como así. Como así. No se te note nada. Hace ratito que les había mostrado. En un haul pasado. También de Romwe. Uno de estos trajecitos. Y decidí encargarlo otra vez. Porque el otro lo regalé. Entonces. Ya tengo otro. Otra vez. Para mí. Pero está bonito. Me gusta el estampado. Y no sé. Estos. Siempre. Siempre me sacan de apuros. Están frescos. Están muy bonitos. Nada más ocupas unos zapatos. Unas plataformas. Unas sandalias. Y una gorrita. Y estás lista para ir. Y no sé. A solearte un rato. Ir por una nieve. Se me hizo bonito los colores. Y la combinación de colores. Va muy bien. El corte UV en el pecho. Bueno. Andaba viendo los vestidos. Y tuve la oportunidad de escoger este azul. Que me gustó. Y saben. Quería platicarles de esto. Recuerdan que estábamos viendo. Hace unos 4 o 5 años atrás. Todo lo del peplón. Que estaba en tendencia. Siento que otra vez lo vamos a ver. No lo he estado viendo últimamente. Pero dije. Me voy a arriesgar. Porque es un vestido muy bonito. Tiene el corte a los hombros. También como un poco peplón. Tengo una blusita roja también. Que es así con el estilo flojito. De la parte de los hombros. Un detalle muy padre. Pero me gustó. Que tiene otra vez el detalle en la cintura. Que ayuda a que no se nos vea la lonjita. Por decirlo así. Siguiente prenda. Que me moría por verlo ya en persona. Como luciría. Es este romper. Y miren. Tiene un detallazo aquí. No sé. Se me hace una pieza tan especial. Tan elegante. De la parte de abajo. Viene de palazo. Abierto. Como acampanadito. Más o menos. Cierre. Velo. Me encantó muchachas. Esta prenda. Se ve súper elegante. Muy fashion. Diría yo. Como no. Algo que. Alguien más trae. ¿Sabes? Como que es una pieza muy especial. En tu guardarropa. Para una ocasión muy especial. Ya saben que. Nomás se viene el calor. Y luego. Las flores. Y los estampados. Alegres. Bueno. Elegí este. Y creo que tengo un vestido. Con este mismo estampado. Pero este es. Un. En corte. Como parejo. Como recto. No es como palazo. O ancho. Nada más es corte parejito. Y. Si no me equivoco. Viene un poquito arriba del tobillo. Si eres muy alta. No te lo recomiendo. Y si eres bajita. Totalmente. Ve por él. Tiene elástico. En la parte de atrás. Que eso ayuda. Si te queda. O no te queda. Siguiente vestido. Otra vez. En corte A. Para darle una mejor silueta. Al cuerpo. Y. Elástico. En la parte de atrás. Para ajustarse. Y. Que no se nos vayan a salir. Las longitas. Por ahí. O sea. Se va a acomodar. A tu cuerpo. El corte. Me encanta. Muchachas. De verdad. Que si no se animan. Utilicen este tipo de vestidos. Nos disimula un poquito la longita. Hace que se nos vea más cintura. Más caderita. O si tienes mucha cadera. Igual ayuda a ocultarlo un poco. Se los recomiendo. Me gustó mucho. Con una chamarrita de mezclilla. En la parte de arriba. Estaría perfecto. Aquí tengo otro wrapper. Pero sinceramente. Lo veo muy pequeño. No sé. Siento que el torso está muy arriba. O muy abajo. Siento que. Este vendría perfecto. Como en la playa. Playa. A lo mejor si me arriesgaría a ponérmelo. No me lo he medido. Pero nada más con verlo. Siento que está. Algo pequeño. Me encantan los colores. Pero si siento que a lo mejor. Me va a quedar un poquito chiquito. O como muy corto. De la parte de abajo. Siguiente set. Me gustó mucho. Saben. Estos colores. Me encantan. Otra vez. Este estilo de la pierna. De. Este si es palazo. Viene bastante ancho. Y viene con un. Una blusita. Que es un tubo top. Un. Un crop top. Pero tubo. ¿Eh? Y el pantalón. La mayoría de los pantalones. De estas páginas. Vienen siendo como. A lo mejor con cierre. O con. Un botoncito. Y esta ocasión. Viene con elástico. En la parte de atrás. Que ayuda. Que nos vaya a quedar mejor. Esta prenda. Y los colores. Súper frescos. El azulito. Bebé. Azul tierno. Con el color blanco. Hermoso. Bueno. Ahora sí. Vamos a pasar. Con lo de. Shein. Y tengo. Pocas prendas. Pero. Muy. Padres. Me gustaron mucho. Ejemplo. Otra vez. Tengo esta. De. Tipo de letras. Revista y todo eso. Pero con un pop. De color. No sé cuál me gusta más. De los dos. Siento que. Como en ocasiones. Voy a tener ganas de esta. Pero también esta. Bueno. Ven que les mencionaba. Que vamos a estar viendo. Como combinaciones. De patrones. Ejemplo. Bueno. No combinaciones aquí. Porque este lado. Es simplemente negro. Pero estamos agregando. Este toque especial. Como. A lo mejor. Si fuera. Simplemente. De este color. No me gustara tanto. Pero como tiene los dos. Me gustaba. Son prendas. Que tienen toques especiales. Ejemplo. Esta amarilla. El color mostaza. Me encanta. Pero la hace especial. Esta. Tipo de manga. Que tiene aquí. Como bombachita. En la parte de atrás. Tiene aquí. Como un picabú. Para enseñar un poquito de piel. En ocasiones. Estas prendas. No. Son tan. Mis amigas. Porque en la parte de atrás. Se nota. El sostén. En ocasiones. Pero esta es una blusa completa. Me gustó mucho. El material. Está gruesito. No se transparenta. En lo absoluto. Pero. Me gustó mucho. Acá tengo otra amarillita. También. Tiene como un cintito. Y puesta. Así se ve bonita. Aquí. Se ve como floja. Nada más. Pero tiene un cintito. En esta parte. Manga larga. Como tipo high low. Más larga. De la parte de atrás. Y corta de la parte de enfrente. Manga larga. Amarilla. Mostaza. Que me encanta. Con un pantalón negro. Me lo imagino. Tengo acá otra blusa. Muy bonita. También. Que es. Tiene perlas. Pero tiene. Este velo. En la parte de los brazos. No me la he medido. No sé. Esta. Siento que. No se estira. Entonces. Pero me gusta mucho. Que es bien femenina. A lo mejor con una. Tiene perlitas. En los brazos. Estas blusas. En esta página. Vienen. Les digo. Bien económicas. Ahora. Tengo bastantes blusitas. Que agarré. También. Creo que son como unas. Tres. Cuatro. Nada más. Y. Simples. Pero. Con un toque extra. Ejemplo. Esta trae. Acá abajo. El estampado de víbora. Aquí tiene lentejuela. Y pues. Blanca. ¿No? Esa es una. Que me gustó mucho. Esta es otra. Blanca. También. Pero. Tiene. Un poquito. De detalle. Como. La lentejuela. Roja. A lo mejor. Si pueden ver. Las letras. No sé. Algo diferente. Es padre. Pero algo diferente. Acá tengo. Esta otra. También. Blanca. Pero con. Un poquito. De color. Aquí tenemos. Líneas. Amarillo. Las letras. Negras. Un poquito. De rojo. ¿Saben? Como. Esto se me hace. Padre. De las blusas. Como no es. Ese tipo. Aburrido. Esta otra. También. Blanca. Pero con. Las mangas. Con lentejuela. Y las pestañitas. Aquí. He visto mucho. Estas blusitas. Y se ven. Muy chic. Siguiente. Esta la tienen. En más. Colores. Y diferentes. Letreritos. Aquí. Como esta dice. El elemento. De la confusión. Am. El. Am. Pero tienen más. Y en verde. Que. Siento que este verde. Está suave. Como. No es tanto. El verde militar. Que. Hemos estado viendo siempre. Sino un verde más suavecito. Verde pistacho. Chaqueta rompeviento. Que. Creo que ya me vieron en un video. Me gustó mucho. Porque. El rojo. Es mi color favorito. En prendas. Y en muchas cosas. Y aparte. Con negro y blanco. Bueno. Me gustó muchísimo. Eh. La puedes combinar con. Desde. Con todo muchachas. Estas chaquetas. Están volviendo. Súper en tendencia. Eh. Me gustaría. Como con unos jeans. Y unos tenis blancos. O unos tenis rojos. Y. La chaqueta cerrada. Hasta arriba. Como ya sé. Que en la temporada. Se va a utilizar muchísimo. Estos kimonos. No sé. A lo mejor. Que tal y que un día. Vas a. A las albercas. A la playa. ¿Sabes? Puedes usar uno de estos. O simplemente. Como utilizar. Una blusita negra. En la parte de abajo. Una blusita roja. Amarilla. En la parte de abajo. Y con un chorcito. De mezclilla. La cintura. Y. Con esto arriba. Como ustedes saben. A mí me encanta. Me encanta utilizar pantalón. Yo creo que a todas. Ya nos encanta utilizar. Solamente pantalón. Pero. Eh. Vi este pantalón. En verde. Y me gustó mucho. Y aparte. El material. Eh. Está como. Se estira. Y eso. Que queda mejor. Tiene un cierre. En la parte de abajo. Pero. Con que se estire. Que sea un poquito. Stretch. El material. Está perfecto. Porque. Por si sí. O por si no. Es en palazo. Y me gusta el diseño. Que tiene. Que. Como si estuviera. Bien planchadito. Eh. Elegí este. Y es de pinzas. También es de palazo. Este si no se estira. Entonces vamos a ver. Que tal queda. Pero si. Lo agarré algo amplio. Me parece. Es M. Pero se. Se ve como. Más grande que M. Tiene pinzas en la parte. Ups. Tiene pinzas en la parte de atrás. También. Y en la parte de adelante. Súper largo. Y. Como les menciono. Es de palazo. Estos pantalones. Si no te los recomiendo. Plancharlos. Porque. Yo una vez que me uno. Andaba viendo. Estilos diferentes. Pero padres. Me gustó este otro pantalón. Amarillo de terciopelo. Que a lo mejor. Se van a burlar mucho. Y van a decir que está feo. Pero. Como que. Me lo imagino. De muchas formas. No sé. Combinado con. Con qué. A ver. A ver con qué lo combino. Pero se me hizo. Se me hizo padre. Este estilo. Como de esos de aladino. Pero no viene. Tan pegado. De la parte de abajo. Entonces yo creo que está mejor. He estado viendo. Que se está utilizando muchísimo. Este tipo. De. Estampado. Y material. En la ropa. Antes de que se acabe. Completamente el frío. Y llegamos a la primavera. Igual cuando estemos de primavera. Puedo utilizar esta prenda. Pero me gustó. Con una blusa en la parte de abajo. Igual con. Con una de estos. Cachuchita. Se miraría bien. Con una camisa negra. Yo creo. O una blanca en la parte de abajo. Unos botines. Botas altas. No sé. Si quieres utilizar medias en la parte de abajo. Se miraría. Muy lindo también. Ahora tengo por último. Unos suéteres. Que. Este ya me lo vieron. Si me siguen en el canal de vlogs. Ya me lo vieron. Me lo combiné con un pantalón. Gris. Como viejo. Pero no. Y me gustó mucho. Sinceramente. Es un suéter muy muy bonito. Calientito. Muy fashion. Porque. No es el típico suéter. Así. Sin forma. Como. Está cuadradito. Pero. Te da forma en la parte de enfrente. Como se ve bonito. Y este otro. Que. No sé por qué se ve bien grande. Se supone que dice que es talla S. Pero no sé. Por qué dice S. Si está como un XXL. O sea. Si parece como 2XXL. Pero. Si me lo imagino que. Su estilo es así como bien flojito. Para usarlo. Como. Por un lado. ¿Saben? Creo que eso ha sido todo muchachas. Sí. Por fin. Un haul super largo. Ojalá les haya gustado. Me voy a estar midiendo todo. Pues muchísimas gracias. Si les gustó este video. No olviden regalarnos un like. Estas prendas. La mayoría fueron enviadas a mí. Por las marcas. Para yo poderles mostrar a ustedes. Y hacerles outfits también. Por si ustedes están buscando ideas. Por si ustedes están buscando ideas. Y están buscando inspiración. Para sus outfits también. Y una buena forma de ahorrarse dinero. En estas páginas económicas. ¿Saben? Pues gracias. No olviden regalarnos un like. Y si les gustó este video. No olviden dejarnos sus comentarios. Díganos cuál fue tu prenda favorita. ¿Qué prenda es tu favorita? A mí todo me gustó. Todo me gustó. Muchísimas gracias. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.